No te creas tanto. Muchas gracias, Nahuel, en esa palabra. Deberíamos haber terminado con Nahuel porque el capitán creo que representa a todo el plantel, al cuerpo técnico también y a todos nosotros porque nos sentimos orgullosos de este grupo, como floridense hablo, en nombre del gobierno departamental tengo la obligación de hablar de todo Florida. Y créanos que desde el almacén hasta los programas, por supuesto, deportivos, pero en todos lados había un grupo de burices, sub-15, es decir, son todavía adolescentes que estaban representando a Florida. Y lo hicieron de buena manera. Imagino el viaje de regreso, a lo mejor un viaje largo, paisandú hasta Florida, que no debe haber sido fácil. Pero ustedes ganaron, en ese viaje de retorno ganaron. El fútbol da revancha, la vida da revancha. Y en todo lo que aprendieron durante ese viaje, créanos que se van a acordar en algún momento duro que les va a tocar vivir de toda esa experiencia que incorporaron. Nosotros estamos orgullosos, como floridense, y yo en persona también, porque el fútbol nos demuestra una vez más, este grupo nos demuestra una vez más que este es el camino. Lo decían por acá, en los tiempos de hoy de los celulares, y yo, Álvaro me lo escucha y el checho también a cada rato, en el tiempo de los celulares, de las redes sociales, de las playstations, de todo dinámico, de todo es efímero, lo que decimos hoy lo decimos detrás de una red social y ya no vale nada, hay cosas que sí que están para siempre. Y esos principios que se aprenden ganando y que se aprenden también cuando los resultados no se dan. Así que quiero agradecerles porque han sido un ejemplo más para Florida de lo que es la superación por el esfuerzo propio, de lo que es conseguir los resultados, y estamos todos orgullosos. Ustedes ganaron, Florida ganó, y nosotros nos sentimos contentos por eso. A Nahuel agradecerle por la palabra, no es fácil, muchos compañeros se reían, pero ya ahora tenemos un acuerdo con Nahuel, cuando llegue el momento de la medalla nos vamos a cobrar con alguno de los compañeros, ¿verdad, Nahuel? Nos vamos a cobrar y le vamos a pasar el micrófono a alguno, sobre todo el que se reía más, miren que Nahuel tomó nota, y le vamos a... y esa primera experiencia. No quiero aburrirlos más, quiero pasar solamente directo a reconocerle la medalla, que esa medalla sea el reconocimiento de todos. Hay mucha gente que está orgulloso de todos ustedes, y el esfuerzo de haber llegado a la final es el resultado por sí solo, pero después hay muchas cosas que van a ir decantando con el tiempo. Por supuesto al cuerpo técnico, a los neutrales de la liga, que sabemos que le dan mucha importancia a la formativa y a las juveniles, y creo que por ahí es el camino. Y también a los padres, que con varios nos cruzábamos mensajes en la previa de cómo venía toda esa expectativa de acompañarlos a ustedes. Y felicitarlos, porque el logro de haber llegado hasta allá es, por supuesto, del cuerpo técnico encabezado por López, pero también arranca en la familia y arranca en la casa. Y luego se comparte y se liman esas cuestiones. Llega uno que es un poquito más bandido que el otro, uno que es un poquito más introvertido que el otro, uno que a lo mejor tiende a cuidarse un poquito menos, uno que es un poquito más responsable, pero entre todos van buscando un término medio que es el que lo hace ese cuerpo de espíritu que nos mostraron en la cancha. Pateando un tiro libre, como bien decía Martín, pero por sobre todo corriendo la pelota hasta el último minuto, como así fue en Paisandú. Y la pelota a veces pega en el palo y entra, y a veces pega en el palo y sale. Pero lo que tiene lindo el fútbol le queda revancha. Nos van a tener ahí cerca, para cuando tengan la revancha, todos nosotros estar corriendo con ustedes, creanlo, y vamos a ir por ese título del interior para esta generación que se lo merece. Muchas gracias.